Federico, qué bueno, volvimos a California. Oye, y no es broma, que es parecido, ¿ah? Una playa grande, con mucha arena, extensísima. Pero además, mírate por favor el tamaño de esta playa, si son muchos kilómetros. Oye, ¿y el mar tranquilo? Bueno, sereno. ¡Ah! Hemos llegado a... La Serena, San Bartolomé de la Serena. ¿Así nació? No, ya te voy a contar. Comparini. ¿A dónde llegamos? Mira, mira, aquí está la casa de Gabriela Mistral. ¿Gabriela Mistral? De Gabriela Mistral. ¿Aquí estuvo en algún momento de su vida? Aquí al lado está la biblioteca, ¿la ves ahí? Gabriela Mistral, la biblioteca regional. Oye, se pasó el edificio. ¿Te acuerdas que yo te había hablado de un parque que hizo Oscar Prager? Sí. El parque Pedro Valdivia, ¿cierto? Bueno, en el tiempo, por allá por el año 88, surge la idea de que una empresa privada, que era CAP en ese momento, hoy día CMP, hace un parque japonés. Federico, ¿no te vayas a caer? Esto es una belleza, hoy. Pero es que además, mira la belleza de este lugar. Mira la belleza de este lugar, Comparini. Es impresionante. ¿Dónde estamos, Federico? Comparini, es que lo que te voy a mostrar ahora, vaya a quedar francamente pedaleando sin cadena. Mira, mira, por ejemplo, ve ese friso que está ahí, mira, control pisquero de Elqui. Ah, aquí controlaban de que el pisco estuviera... No, estas eran las bodegas de pisco control. ¿Y qué es lo que hay aquí ahora? Ah, el centro de justicia, centro judicial de La Serena. Aunque no lo creas, aquí estamos, centro judicial La Serena. Esta es la playa de La Serena, acuérdate. Y no solo la playa de La Serena hacia allá, sino date vuelta. Y aquí empieza, un poquito más allá, Coquimbo. Ah, está unido. Coquimbo y La Serena es una conurbación. Qué buena, Coquimbo. Mira cómo aprendí, mira cómo aprendí. La Serena y Coquim Tambu. ¿Ah? Coquim Tambu. Así nació Coquimbo. Así, ese es la voz quechua que se supone que le da origen al nombre Coquimbo. Tambo de Plata. Claro, Tambo de Plata, exactamente. Y Coquim Tambu, después pasa a Coquimbo. De Coquimbo a Coquimbo, finalmente. Perfecto. ¿Ah? La Serena siempre es una ciudad, ahora muy turística, vemos acá, esto es una cosa que podría ser postal de cualquier parte del mundo. La Avenida del Mar. Pero una ciudad que uno decía como colonial. Es que, lo que pasa es que La Serena fue un lugar muy acontecido. ¿Por qué? ¿Le pasaron muchas cosas desde la fundación? Porque acuérdate que La Serena nace, de alguna manera, en el 1540 y tanto. O sea, un poquito después de Santiago, ¿no? Exactamente, 20 y tantos años después. Y lo interesante es que tenía una proyección increíble, se creía que iba a ser una ciudad muy importante. Pero, entre que los atacaban los aborígenes, les quemaban la ciudad. Y después, por este gran frente marítimo, y la bahía de Coquimbo, los empiezan a atacar los piratas. Los piratas de los famosos y todo. El Francis Drake. Sí, pues Jack Sparrow. No. Y causaban estragos. Entonces la ciudad se replie ya, y se termina instalando por allá arriba, en lo que hoy día es esa meseta fundacional. Porque aquí estamos unos buenos metros abajo. Férico, Férico, yo tengo algo que decir. Ella venía y se detuvo acá. Sí, sí, pues. ¿En ese auto? El Jeep, sí, mi hija también. Ya, y ella es la que saluda, perfecto. ¿Tú eres de acá de La Serena? Sí, soy de acá de La Serena. ¿Pero de toda la vida? No, 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 toda la vida. Vine, llevo 23 años acá. Ahora, pero, ¿y tú no eres chilena? Chilena galaniense. Ah, y ellas sí son... Ellas son mi hija chilena. ¿Pero son de La Serena? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué le parece vivir de La Serena? Exquisito, tranquilo. Se ha puesto un poquito malito últimamente, pero es rico. Esto no es impagable. Ahora, ¿y tenías acento gringo? Un poquito. ¿Como que se te sale una cosa así? A de vez en cuando. Ay, pero ¿por qué? ¿Tú viviste toda la vida en Canadá? De los 10 meses hasta 25 años. Ay, por eso hablas como un poco gringa. Qué divertido. ¿Y cómo llegaron tus padres allá? La minería. La minería. ¿Y en qué parte de Canadá? Vancouver. Yo tengo una pregunta para la joven. ¿La playa se usa todo el año? Sí. ¿Sí? ¿Todo el año? ¿De bañarse, no? Sí, en el invierno menos. Porque ya... No, claro. Pero existe gente que se baña. Sí. O sea, ustedes pueden salir de colegio y venirse a bañar. Sí, de hecho con mi amigo salimos acá a jugar gol y todo eso. ¡Guau! Todo el año. Ahora, esta costanera es muy rica. Sí, es rica. Para caminar. Sí. ¿Y ustedes vienen como del colegio ahora o no? Sí. Bueno, hoy día no fuimos al colegio. Estimado señor director, queremos, por favor, disculpar a la melliza urbina por... Sí, es que no fuimos a clase. Y habían puesto un justificativo. Estaban muy enfermas. La mamá estaba muy enferma. Ah, y se mejoró. Repentinamente. El sol salió. El salió, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Un beso grande. Chao. Federico, estamos en plena Avenida del Mar. Sí. La playa gigantesca, fantástica. Pero a mí me preocupa de la avenida... Porque esta costanera la encuentro bien. Podría uno tenerla un poquito más bonita, un poquito más fea. Tiene una ciclovía fantástica. Tiene una ciclovía extraordinaria. Fíjate que estoy viendo que tiene equipamiento, luminarias, etc. Pero lo que a mí más me llama la atención de esta Avenida del Mar es una cosa muy... No sé cómo decirlo. Curiosa. Está siendo muy dulce, yo diría curiosa. Yo diría mala. Es que yo diría espantosa. A lo que vas. Que es una cosa como media postmoderna, a vinagrar. La mayor parte de estos edificios se construyeron en 80, 90. ¿Tú crees? 80, 90 y principios de este siglo. Y son todos los más desventajados estudiantes de arquitectura que se juntaron y vinieron para acá. No, pero mira, si alguien hace un edificio, primero, en el borde de la playa, te fijas que este señor hizo un esfuerzo por generar un frente lo más grande posible. Te fijas, por eso generó ese esfuerzo, ese escalonado. Ah, para que todos estuvieran vistos al mar. Claro. Ahora, el problema es que él le da un toque medio historicista, estilístico. Te fijas, entonces le pone un techo de teja. Mira, por favor, arriba hay una especie de vangaloo chileno. Un vangaloo sobre el edificio. Claro. Pero lo que más me sorprende, de verdad, ya me deja con delirio un tremendo, fíjate, es una ventana que tiene la mitad de un arco. ¿Te fijas? Ese, ese lado. Ese, como no le podía hacer arco para el otro lado porque está en una esquina, le hizo arco solamente para este lado. ¿Para qué? Es que, porque eso ya era malo, pero ya eso, medio arco, medio arco. Ahora, mírate, por favor, ese señor, para no ser menos, te fijas que está en esa sucesión de ventana. Y él dijo, ¿por qué yo no me puedo hacer un bow window con teja chilena? Ah, ¿verdad? ¿Te fijas? Ahora, hay que decir que veníamos desde bien allá en el auto y no hay edificios que uno diga, mira, edificio bonito. Claro, es que yo creo que el primer problema es ponerle una techumbre de teja a un edificio, ¿no? Eso es lo raro. Sí. Pero además no hay ni uno para allá que valga la pena. Es muy raro. Todos tienen pretensiones expresivas, neotecno, ultra cachilupi y coloniales. Y este acá que tiene como una ola y este, claro, este dijo aquí con este, así que la reviento con la ola. Voy a ser el único. Claro, ahora, la verdad es que me sorprende, perdón y negativamente, que no haya ni un edificio que uno diga, qué interesante la propuesta, mira qué entretenido, mira qué interesante la propuesta que hace respecto al espacio público, mira qué interesante la propuesta, porque fíjate, uno dice, oye, estáis haciendo un edificio frente a la avenida del mar, mírate el primer piso, comparini. Bueno, en la parte de abajo del barco. Y después le pone esa arveja. Comparini. ¿A dónde llegamos? Mira, mira, aquí estamos al lado de este eje monumental, que va desde el faro hasta esa torre superior. Este eje maravilloso que es Francisco Aguirre. Ya, perfecto. Y aquí está la casa de Gabriela Mistral. ¿Gabriela Mistral? De Gabriela Mistral. ¿Aquí estuvo en algún momento de su vida? Sí, esta era la casa de la Serena. A ver, ponemos el timbre. ¿Gabriela, estamos? No. ¿Aló? ¿Gabriela? Pero por... ¿Gabi? ¿Gabi? Parece que salió. Ahora, lo interesante, comparini, es que ven, aquí al lado, en esta calle secundaria, que tiene mucho tráfico, porque pareciera que es un retorno obligado para mucha gente, está la biblioteca, ¿la ves ahí? Gabriela Mistral, la biblioteca regional. ¿Y este es un edificio, me da la sensación, más o menos nuevo? No, nuevo, un edificio del 2017, Valle y Cornejo. ¿Los arquitectos? Sí, pero mira qué entretenido el edificio, porque es básicamente un volumen con una serie de dobles pieles, con una serie de elementos que lo enmascaran, ¿no? Y obviamente, no solo lo enmascaran, sino que le otorgan un buen funcionamiento técnico. Entiendo que es de los primeros edificios de la zona, o el primero, que le dieron este certificado de sustentabilidad. Este sistema de doble piel, te fijas que aquí está, así se llaman estos, estas membranas que lo cubren, básicamente lo que evitan es el impacto directo del sol sobre el volumen. Oye, qué bonito está. Qué potente. Ay, mira qué belleza como ahora la casa de Gabriela Mistral queda perfectamente alineada, ¿te fijas? Y dialogando con el edificio nuevo. Ah, esto está justo ahí. ¡Claro, güey! Mira qué bonita esta plazuela y esta fachada interna. ¡Uy, se pasó! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No hay problema. Permiso, ¿podemos entrar? Sí. Mira, mira, viste, está ahí una... Oye, se pasó el edificio. Bueno, bienvenido a la estación La Serena. Ah. Este es el recorrido que hacemos en visitas guiadas con escolares a través del Tren Elquino que ustedes pueden observar. Perfecto. Aquí. Entonces los niños cuando vienen retiran su boleto acá y vamos haciendo un recorrido desde La Serena hasta el Valle del Elqui. Y vamos imaginando... A ver, te desafío. Y vamos imaginando... ¿Sabes lo que significa Elqui? ¡Me desafiaste! Bien desafiada. No, no sé qué significa. ¿Qué significa? ¿En quecha? Río. ¡Ah! Entonces es muy bonito porque es el Valle del Río. El Valle del Río. Y el Río, Río. El Río Elqui. Muy bien. ¿Cuánta gente viene acá? En promedio unas 500 personas diarias. Mira, Comparini, esta escal... Es que este espacio yo lo encuentro atómico. Atómico, mira. Es bellísimo. Oye, y además, en este momento el sol le está pegando fuertísimo por allá y... ¿Nada? Nada. Bueno, esa es la maravilla. Entonces, yo por lo menos en las fotos que vi de este edificio me gustó esto. Yo encuentro preciosa la escalera. Mira, con ese limón con sección variable. ¿Perdón? Con ese limón. Así se llama. El limón es la viga de la escalera. ¿El limón? Limón. Así se llama. Las escaleras tienen una viga y esa viga se llama limón. Bien, nunca he escuchado. Y entonces, lo bonito es que te fijas, esta escalera, yo creo que esos pilares son casi decorativos. Las escaleras podrían estar emboladas, pero yo creo que... Por si acá. No, yo creo que los arquitectos lo calcularon. Pero mira la belleza de... Viene ese limón, luego aquí en el descanso es una sección variable y luego el antepecho también es una sección variable. Oye, qué bonito. Esto es precioso. Espérate. Y lo otro... Es esa. Es esa doble. Permiso. Permiso. Vamos a pasar por aquí. Disculpen. Acá, mira, acá, acá, esto es tú. Esto es una belleza. Pero mira la belleza de este lugar. Esto es una rampa. Esta rampa, claro. Te fijas que estas son las cosas que todos los arquitectos adoramos. Y es el tema de las referencias. O sea, aquí efectivamente hay una referencia a todos esos edificios, instituciones culturales desde el Pompidú, ¿cierto? Hasta, no sé, la que quiera. Este juego de rampas, precioso. Qué cosa más. Al que puede llegar entonces a todos los pisos sin problema. Y además se genera accesibilidad universal. Exacto. Oye, qué potente. ¿Cómo está organizado el edificio? El edificio, acá estamos en el piso 2. Acá está todo lo que es colección infantil y juvenil. Además de la guaguateca. En el tercer piso, lo que es colección general y narrativa. Ya. Y en el cuarto piso es una sala especial dedicada a memoria regional. Están todos los libros escritos por autores regionales. Aquí tratamos de hacer actividad entretenida para que la gente se interese en venir primero. Es que, claro. Y después que están acá, pescan el libro, ¿no? A propósito de lo que está diciendo, es lo mismo que nosotros hicimos con mi señora con los niños. Nosotros, ella, que es la que más sabe de esto, porque es profesional del tema. Lo que ella me decía es que lo que hay que hacer es que los niños se enamoren de los libros como objeto. Como objeto. Como objeto primero. Y una vez que se enamora del libro como objeto, ahí empieza solito a leer. Exactamente. Y nos, oye, resultó. Oye, ha sido exitoso, pero esto más o menos reciente, le ha ido muy bien. Sí. Bueno, el 2018 se inauguró la biblioteca. Este año cumplimos cinco años, el 5 de marzo. ¡Suscríbete! 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 Es que yo creo que esto es una sucesión. Lo que hay que hacer es que los padres entiendan y adoren esos libros. Entiendan el valor que tienen. Una vez que los padres entiendan el valor que tienen, van a recomendarlo a sus propios hijos. O sea, es al revés. Es una manera de promocionar la lectura infantil, pero hacerlo con los padres. Gracias, un beso, chao. Encantado. Comparini, es que, mira, encontré una cosa que quería mostrarte, que me llamó la atención desde el nombre para adelante. Oye, y además nos permite ver un barrio en la Serena, más moderno, nuevo. Mira. El colegio. Amazing. It's amazing. Amazing Grace. Amazing Grace. English School. Claro, además que no deja de ser entretenido, porque amazing en inglés es como... Maravillosa. Maravilloso, sorprendente. Sublime. Sublime, claro. Entonces, Amazing Grace es la gracia divina. Divina. Es un himno. De hecho, ¿no? De John Newton, pues. John Newton. Sí, pues. De John Newton, que él era clérigo y además poeta inglés, pues. Y estamos hablando de qué año, 1700 y algo. Pero, pero te cuento algo. Esa canción tiene incluso hasta una versión del Disprely. Y de la Aretha Franklin. Y de la Aretha. Aretha. Aretha Franklin. De mucha gente. Es el himno tal vez más conocido y uno de los más populares. Pero, pero lo interesante... Y le pusieron Amazing Grace. O sea, es un colegio religioso. Así es, tal cual. Oye, ¿y qué te parece la construcción de la arquitectura? Mira, me pareció bastante atractivo un señor Fernando Domínguez. Ya. No lo conozco. Perfecto. El autor, arquitecto, ¿sí? Y te fijáis que por este lado tiene una cosa muy... Que cita a Toyoito, ¿no? Esas diagonales. Claro, pero estas diagonales que si tú te fijas no tienen una regla. Entonces tiene mucho de la propuesta que hizo Toyoito en algún minuto. Pero lo interesante de esto es esta gran boca que tiene aquí. Pues mira. Entonces es muy potente. Mira, 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 mira. Te fijas, tiene un portal, una suerte de umbral a escala urbana, por supuesto. En donde se accede, pero se accede a un gran patio longitudinal, fíjate, que se tuerce. Y ahí se logra esa intimidad, podríamos decir, ¿no? Entonces es bien entretenido. Sobre todo me gustó mucho esta diagonal. Esta especie de doble diagonal. Porque por un lado la cubierta está diagonal y este elemento diagonal. Qué bonito, bonito. Hay una escalera que va entonces en la misma diagonal. Que se derrama sobre la calle. Bueno. Entonces cuando tú sacas... Oye, amazing. Amazing. It's an amazing school. Amazing school. Yeah. Copparini. ¿A dónde hemos llegado? Esta parte... No estás tan contento. Te noto disconforme, sí. Sí, sí, porque de las cosas lindas que tiene la Serena es justamente esta avenida Francisco de Aguirre, que corre desde el mar hasta el faro específicamente y hasta la punta del cerro, podríamos decir. Y que marca de alguna manera el eje fundacional como tal, el espesor de esta ciudad. O sea, es súper relevante. Sobre todo eso se expresa a partir de un espacio público de esta calidad que es una maravilla. Estaba, o está, más bien, alajado con esculturas maravillosas. Aquí algo que lo ha hecho como famoso, las esculturas de la Serena. Exacto, es la postal de la Serena. Sí. Y de pronto uno se encuentra con este espectáculo, date cuenta. Es el portal de entrada del oriente. Lo que me parece inaceptable. O sea, escucha, porque yo digo, ¿qué puede tener que ver con todas las diatribas, reclamos, en fin, solicitudes, que me parece que podrán ser pertinentes o no? Yo no me voy a meter siquiera en eso en este minuto, digo. No, no, en este minuto. No en mi vida, en este minuto no me voy a meter. Pero no me parece que tenga que pagar una escultura, un elemento, un equipamiento del espacio público, que tenga que pagar el patrimonio con rayas, con destrucción. Esto es de verdad muy difícil de asimilar. Para mí, cuando yo veo esto, no puedo dejar de sentir dolor en mi propio cuerpo, que es la ciudad. Y ojalá aprendamos, Federico, porque existe un plan ya anunciado. A partir del 2024 se va a recuperar todo esto. Se van nuevamente a proteger las esculturas con pintura. Y ojalá hayamos aprendido, porque las formas de expresar nuestro descontento tienen que ser otras. Es que claro, porque a mí me pasa que yo no logro entender entre ese problema y esta reacción. A mí me falta algo entre medio. O sea, yo creo que esto era exactamente lo que uno busca cuando habla de democracia, cuando habla de participación. Y de dignidad. Cuando habla de dignidad. ¿Qué más democrático, qué más digno que el espacio público? Que no escatima en diferencia. Todos somos exactamente iguales en el espacio público. La ciudad es la máxima expresión del concepto de democracia. ¿Por qué destruirla? Eso es lo que me pasa. ¿Por qué vulnerar justamente aquello que condensa el máximo espíritu de democratización de la cultura? Que es la ciudad. ¿Te fijas que con esto entramos en un espacio sin retorno? Porque no estamos atacando a alguien, estamos atacándonos a nosotros mismos, estamos vulnerándonos a nosotros mismos, estamos dañándonos a nosotros mismos, estamos dañando nuestro propio cuerpo político. Es lo que se llama un sin sentido. Federico, ¿con quién estás? Es que no puedo creerlo lo que nos pasó con Parini. A ver, yo voy a hacer una pequeña introducción para que se entienda. ¿Te acuerdas que yo te había hablado de un parque que hizo Oscar Prager? Sí. El parque Pedro Valdivia. Sí. Bueno, después, en el tiempo de ese parque, lamentablemente quedó en abandono, en abandono. Una pena, porque tener un parque de Oscar Prager en una ciudad como La Serena era una joya. Pues bien, en el tiempo, por allá por el año 88, surge la idea de que una empresa privada, que era CAP en ese momento, hoy día CMP, hace un parque japonés. Tuve la suerte de encontrarme con Juan Collado. Él está desde el origen del proyecto, lleva 35 años acá. Y ya se hizo japonés. O sea, él es, no, él es portador del espíritu japonés absolutamente. Es una suerte de samurái, ¿ah? Con todo, con el código bushido. Exactamente, sí. ¿Te fijas? Un servidor. El año 88, vino el paisajista japonés a elegir el lugar donde se iba a construir el jardín. Ya. Vinieron para acá, le gustó este lugar que fue, era parte del parque antiguo que lo creó Don Oscar Prager. Claro, que de hecho están algunos de los árboles grandes todavía que pertenecían al proyecto Oscar Prager. Esos que están allá, los ficulos y guminosas, esos grandes, son árboles que quedaron del tiempo de Oscar Prager. ¿Entiendes? Entonces, el japonés vino y en el año 88 se midió el terreno. ¿Akira? Akira ojira. Ojira. Y se hizo el terreno, se midió el terreno que son 26 mil metros, dos tareas y media. ¿Y se hizo un diseño? Y el diseño lo hizo en Japón, en los planos básicos del jardín. ¿Ustedes por mientras empezaron a plantar cosas? Claro, que hizo la forma de la laguna y la forma de la cascada. ¿Y nos contabas que la laguna tiene una forma especial? Claro, tiene la forma de un carácter chino que quiere decir kokoro. Kokoro que es corazón. Jardín del corazón, claro. Claro, kokoro no... Kokoro no ni guá. No ni guá. Y estos jardines no son cualquier cosa, porque nosotros como tenemos la iglesia acá, estos son los templos japoneses. Porque en esta forma de jardines hay dos religiones muy importantes, que es el budismo y el shintoísmo. El shintoísmo es la religión originaria de Japón. Perfecto. O sea, Japón, usted sabe que en una isla la religión de ellos es el shintoísmo. Los shintoístas creen en los espíritus, en los kami. Dicen que los espíritus habitan en las rocas, en todo lo que beneficia al hombre. Eso es el shintoísmo. Y después de muchos tiros y aflojes, entre budismo y shintoísmo, nació esta forma de jardines, de templos japoneses. Es que, Juan, perdona, yo estoy emocionado escuchándote, porque yo vengo, de hacer una crítica muy dura a la avenida Francisco Aguirre, al proceso de destrucción del espacio público. Y cuando yo te escucho hablar, lo que escucho es exactamente el espíritu que debería primar. En este jardín, este es un templo. Las islas son los lugares sagrados para los japoneses. Tenemos la isla Gruya, que según el concepto budista, esa isla central, es el monte Mero donde descansó Buda. ¿Ya? Esa isla, pero como fue adaptado al shintoísmo japonesa, el lugar ahora se llama la isla Gruya, que la Gruya para los japoneses simboliza la prosperidad y la felicidad. Acá tenemos los koi. Ahí están llegando. ¿Y qué son? Esos son peces orientales de Asia. Son koi se llaman. No te puedo creer. Oiga, ¿y qué otro? ¿Tienen unos gansos? ¿Qué más tienen? No, son cisnes. Esos son cisnes de coscoroba que están en peligro. ¿Cisnes? Sí, esos son cisnes. Tenemos cisnes de cuello negro. Cuello negro. Pero esto es típico de los jardines japoneses. Mira, mira, ahí llegaron los pescados, compañeros, y no puedo creerlo. Tremendo pescado. Esos tienen casi 30 años, de la edad que es el jardín. Estos peces tienen 30 años. Oiga, es que es demasiado bonito esto. Esto es de una belleza alucinante, Juan. Esto es una joya. Lo que pasa, yo lo que digo, que nosotros nos falta... Bueno, la educación ahora está muy mala. Nosotros nos falta una buena educación como tienen los japoneses. Del amor por la naturaleza y por las cosas bellas, imagínense, por las flores. Porque acá vienen niños de los colegios, destruyen, rayan los baños. Y hay que andar pendientes. Eso falta cambiar. O sea, ¿y esto fue todo parte del diseño? Esta cascada con este riachuelo. Claro, este es el corazón del parque El Agua. La cascada. Todos los jardines japoneses tienen sus cascadas. Esto nosotros lo adaptamos después, porque esto no estaba en el... ¿El diseño? Claro, porque esta vista se perdía. Hicimos, le dimos una vista más o menos al jardín. Oye, lo impresionante, Federico, es que uno está acá y dice, ¿toy en la serena? ¿Toy en la serena? Claro, esto podría estar en Osaka. Ahora, lo maravilloso de este paisajismo es que, a diferencia del paisajismo europeo, por ejemplo, el francés, que tiende a la geometrización, o el inglés, que... Este lo que hace es que, básicamente, pretende reconstruir la naturaleza en su máximo esplendor. Claro, es de forma, se aprovecha también las montañas que hay al fondo y la forma de los árboles. Es el sentido de los jardines. Oiga, ¿y cuánta gente mantiene el jardín? Nosotros somos cinco personas, cuatro, cinco, pero hay dos guardias y todo. Ya, pero para el jardín hay cuatro. Claro, y somos puros viejitos, de arriba y cincuenta. Qué maravilla. O sea, ¿tú has sido feliz en este jardín 35 años? Es como mi casa. Si yo hoy día, miren, yo llevo todos los días a las seis, seis y media. Y yo hoy día tenía que haber entrado a las once, pero yo llegué a las seis y media porque me gusta estar aquí. Porque es mi... es como dijera yo. O sea, yo llegué cuando no había nada. ¿Entiendes usted? Y yo era, miren, yo era de... yo era, no sé, ¿cones un chungungo? Sí. ¿Ahí usted? Sí. Yo era de allá antes. Yo era... yo fui pescador. Yo antes de trabajar en él, yo he trabajado desde los nueve años. ¿Entiendes usted? Trabajé en el mar. Y llegar aquí es como mi... toda mi vida, 35 años, ya han crecido mi hijo y todo. Y yo le tengo mucho amor a este jardín. Juan, conocerte a ti es una experiencia alucinante. Porque además yo creo que tú demostráis lo perdido que estamos hoy día. Lo perdido, lo extraviado que estamos. O sea, fíjate, tú nos estás expresando el amor por el trabajo, por un oficio, por tu propia historia, por el conocimiento. Mire, lo que voy a decirle yo, mire, mi amigo japonés siempre me decía, uno siempre en el trabajo tiene que quedar un poquito más en el trabajo. Siempre un poquito más. Porque el que solo pide y exige, convierte su vida en un infierno, decía. Si usted hace un buen trabajo, aunque sea barriendo, limpiando baño, pero lo hace bien, a la empresa que usted lo controla le va bien y a todos le va bien. ¿Entiendes usted? Acá no, acá la gente... Ustedes dicen, ay, súbete a un árbol, ¿cuánto pagan? Primero pregunta. No. Ellos son así, ¿entiendes? Yo soy así, yo tengo mucha voluntad, tengo demasiada voluntad. Yo vengo a que sin que me paguen, porque esa es la voluntad que tienen los japoneses, por eso es que están donde están. Imagínense, una de las segundas, terceras economías en el mundo. Porque son muy trabajadores. Y son una pequeña isla. Y una pequeña isla que no tiene nada, no tiene recursos. Fue la única nación que le han tirado dos bombas atómicas y mira dónde están. Federico, ¿no te vayas a caer? Esto es una belleza, güey. Pero es que además, mira la belleza de este lugar. Mira la belleza de este lugar, comparini. Es impresionante. Qué bonito este juego de puentes. Le voy a contar por qué el puente, si fuera el chileno, lo hubiera hecho recto. Pero aquí hay influencias chinas del Feng Shui chino. Perfecto. El Feng Shui chino dice que las malas energías, los malos espíritus caminen en línea recta. Entonces, al hacer el corte del puente, no pasan para allá. ¿Y qué pasa? La isla Tortuga, que es un lugar libre de toda mala energía. La isla Tortuga para los japoneses simboliza la longevidad. Ahora, es que además lo que me estáis diciendo me parece de una coherencia increíble porque lo que estáis tratando de decir al final del día es que uno lo que necesita es perder el tiempo. No es hacer el camino más corto, es hacer el mejor camino. Claro, porque eso ayuda a pensar. Oye, la libertad está en el pensar de las personas. Pensar. Porque si usted no piensa y la gente no piensa, florecen estos compadres que engañan a la gente. Entonces, si usted piensa, no se engañan a nadie. No se engañan, aunque usted piensa y sabe lo que es bueno y el sentido común. Espérate, es que te pasaste, ¿ah? Te pasaste. Y felicitaciones por este trabajo de 35 años. Me gusta mucho mantener el jardín porque no a toda la gente le gusta. O sea, no a toda la gente... Le gusta trabajar en esto. Claro, trabajar en esto. Pero nosotros tenemos un buen equipo y hemos tratado de meterle el espíritu japonés a mis compañeros. Así que andamos bien. Gracias a Dios que tenemos un buen equipo y todo. ¿Y la gente, el serenense, valora esto? Sí, el serenense sí. No muchos vienen más gente de afuera. Pero el serenense sí valora esto. No, nosotros, mire, lo que yo quiero, mío, es que esto sea un lugar mágico de la ciudad de La Serena. Pero para eso hay que meterle mucho trabajo. Es mucho trabajo mantener el jardín y que la gente lo cuide. Yo creo que ya es un lugar mágico, Juan. Yo creo que ya es mágico. ¿Dónde estamos, Federico? Comparini, es que lo que te voy a mostrar ahora va a quedar francamente pedaleando sin cadena. Ya, pero mira, está en una calle de La Serena. Sí. Pequeña, con el fachada continuo, las casas. A dos cuadras de la recoba. Sí. Vamos. Y aquí tiene especial... Un sector, podríamos decir, de renovación urbana. ¿Están pasando cosas? Sí, claro, están pasando cosas. Se está renovando el tejido. Han ido apareciendo edificios que, de alguna manera, pretenden conservar, rescatar, poner en valor, pero a su vez, apostar al futuro. Ay, pero sé más específico. Mira, 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 por ejemplo, ve ese friso que está ahí, mira, control pisquero de Elqui. Ah, aquí controlaban de que el pisco estuviera... No, estas eran las bodegas de pisco control. Pisco control, clásico de Elqui. Exactamente. Pero lo interesante es que esto, por supuesto, entró en desuso, cayó de alguna manera en estado... Se fueron para otro lado. Claro, ruinoso, porque esta pisquera empezó a evolucionar, a desarrollar, y ahí quedó. Lo interesante es que, efectivamente, la dirección de arquitectura, supongo el MOPA, ahora ha sido en su momento, o el Centro de Justicia, o lo que sea, tomaron la decisión de apostar por un proyecto de rescate patrimonial, intervención y arquitectura de vanguardia. Y aquí... No lo vas a poder creer. Aquí se ven... Estas bodegas, está claro que esto era una industria. Claro, unas naves industriales, que adentro, por supuesto, guardaban estas barricas de pisco. Perfecto. Pero lo increíble es el proyecto que se hizo, Juan Parini. ¿Y qué es lo que hay aquí ahora? Ah, el Centro de Justicia, Centro Judicial de La Serena. Aunque no lo creas, aquí estamos, Centro Judicial de La Serena. ¿Qué te parece? Específicamente los juzgados de familia, los juzgados de letras, del trabajo. Uno, dos, tres, primero, segundo y tercer juzgado de letras. Es muy bueno, porque el juzgado de familia lo entiendo, cuando hay problemas entre la familia, pero la letra es cuando alguien cambia una letra y dice... Porque hay una falta de ortografía. Hay una falta de ortografía, aquí, listo, te viniste para acá. Claro, ahora lo increíble sería que hubiese un juzgado de letras y otro de números. De números. Claro. Mira, mira, hola, buen día. Mira, Comparini, por favor, aquí están... No te puedo creer. ...las antiguas naves industriales de esta bodega pisquera. Y construyeron dentro... Sí. ...separado. Sí, bueno, es que, de nuevo, este, mira, es un arquitecto que asumo que debe ser joven. Se llama Fermín Bustamante. Ya. Y que tiene una capacidad atómica. Atómica, porque lo que hizo aquí es de una elegancia, de una sensibilidad impresionante. Todo, fíjate que yo miro y cada cosa que miro me parece más sorprendente. Oye, lo transformó en dos pisos primero. O sea, bueno, por de pronto, es que, ojo, yo no estoy seguro que lo haya transformado en dos pisos, o sea, no sé si había un piso abajo y él lo transformó, pero está claro que esto, él tuvo que reforzar estos pilares. Por lo tanto, no habría sido raro que tal vez él amplió el subterráneo todavía. Ah, puede ser. Seguramente. O sea, yo estoy haciendo arqueología, digamos, si son, pero estoy viendo que ahí, te fijas, ese pilar seguramente llegaba a la tierra y él le puso una base y le dio la estructura suficiente para poder vaciar. Para tener un subterráneo. Ahora, mira la belleza de esa escalera, cómo se derrama en el nivel inferior. Mírate, por favor, el volumen del ascensor. Es increíble, un volumen cilíndrico de ascensor con una estructura metálica a la vista adentro. Se pasó. Y luego se da el lujo de este tipo de cosas. Mira. Ah, dejó una barrica. Una barrica. Esas eran las barricas que estaban aquí, donde se almacenaba el pisco. Y entonces, fíjate qué maravilla, porque él mantiene esa barrica en una condición, podríamos decir, de objeto casi sagrado a nivel patrimonial, ¿no? Y luego pone unos teclados de consulta, ¿te fijas? Y al lado, nada menos, un emblema en la certificación LEED. ¿Qué significa eso? Leadership in Energy and Environmental Design. O sea, liderazgo en energía y diseño ambiental. O sea, el edificio tiene una sustentabilidad absoluta. Claro, tiene la certificación, además de un nivel altísimo, que es Platinum, de efectivamente que esto es un diseño sustentable. Ah, bueno, pero ahí veo en el cielo placas solares. No, son fotovoltaicas. Fotovoltaicas. Mira, cómo me las confundí. Las fotovoltaicas son, sí, por supuesto, funcionan con energía solar y lo que hacen es convertir la luz del sol en energía eléctrica. Oye, ¿y estas qué son? Pues son como pequeñas oficinas, ¿qué son? No, son las salas. ¿De audiencia? De audiencia. Es increíble. Increíble. Ah, pero yo siempre soñé con ser Perry Mason. Espérate, mira, es que yo quiero solamente referirme a algo que lo encuentro maravilloso. Mira, por favor, este conjunto de pilar con estas dos vigas que se van armando en secuencia continua. Como un árbol. Como un árbol, que tienen secuencias, que tienen secciones variables, eso me encanta. Mira cómo en el nudo, en donde se junta el pilar con las vigas, es más ancho, porque ahí necesita más estructura. Y luego la viga va adelgazándose a medida que se va a encontrar con la otra viga. Al revés que uno que en la vida va engrosándose. Mira, ¿estáis preparados para ver la sala? Es sorprendente. No, yo estoy para adentro con el parini, mira. Esta es una sala de audiencia. Claro, de familia. Pero mira, aquí está el público. El público. Luego, efectivamente, las partes serán, no sé si aquí habrán fiscales, no sé cómo es el sistema. No, para acá están las partes. Acá y acá. Acá y acá. Allá deben estar los secretarios. Ah, claro, aquí el secretario. Aquí el señor quedará testimonio, supongo. Este es el consejero técnico que asiste al juez para tomar mejores decisiones. Tú sabes que hay una cosa que me da un improve en la nueva justicia. Y es que el juez no está... ¿Viste que antes estaban como súper arriba? Claro. Ahora está más importante, pero... Levemente más arriba. Está más a la altura de los seres humanos. Bueno, es que acuérdate que... Eso te iba a decir que yo creo que tú entraste en un tema que a mí me parecía relevante. Y que era la gran metáfora que hay aquí, de la justicia. Claro. O sea, de partida, fíjate, cómo la justicia, de alguna manera, se hace cargo de una historia. Se construye en una lógica de continuidad patrimonial. Sí, exactamente. Porque el patrimonio... ¿Qué es, si no, justamente la valoración de la costumbre y de la valoración del bien? Sí, pues. Que es por excelencia a lo que apunta la justicia. Luego, transparencia. Mira para arriba. Transparencia. Sí. Sustentabilidad. O sea, y la sustentabilidad, a mí me parece, la más poderosa sustentabilidad de todas, que es la social. Sí. Oye, y otra cosa para valorar del arquitecto, que se hizo una cosa tan sensible, él podría haber hecho lo que quisiera y le habrían asentado, porque tú sabes, la justicia es ciega. Comparini, mira. Ah, ¿podemos traer los vericuetos de la justicia? Sí, claro. Este es el backstage. Oye, qué maravilla. Es que es genial que no toque la estructura original. Bueno, es que es lo que hemos hablado tantas veces. La arquitectura moderna, justamente lo que logra es eso, es entender que el conflicto se da cuando tú pegas las cosas. Por lo tanto, la arquitectura moderna opta por unir las cosas por vacío. Genial. Lógico. Espera a los testigos. Aquí les ponen unos bigotes y unas pelucas. A ver, aquí hay otra. ¡Aquí! ¡Aquí está el mallete! No, no puedo resistir la tentación. Comparini. ¡Orden, por favor, la sala! ¡Qué chavos! No, yo encuentro que esto... Es que, además, a mí me gusta el asunto simbólico. Yo encuentro que es increíble. A ver... Ah, te lanzaste. No, no, no. Te convertiste en... No, no, claro. Es que, pucha... Ahora... Ya pará. Yo voy a ser testigo. Yo soy testigo. A mí me costaría... ¿Puede decir, po, po, toma de conciencia de quién es? En realidad no puede estar aquí el testigo. No, tiene que estar acá. Pero, Comparini... ¿Qué? Mira, es que a mí lo que me alucina es que yo... Está claro que la naturaleza es muy sabia porque yo no habría podido hacer bromas mientras estoy haciendo... Pero hay jueces... Pero hay jueces que va a hacer... Un señor y le dice... Che, con esa pinta, ¿qué querís? ¿Y el edificio este es transformar la bodega en estos habitáculos o hay más? No, hay más. ¿Para dónde? Hay más. ¿Estoy hablando yo, Comparini? ¿Cómo es la cosa? No, manténgase, por favor. Ya. Vamos a... Seguimos después al mes. Comparini, es que bromas aparte. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy en la posición del que está dando testimonio. Testimonio, ya. ¿Qué puede ser incluso el acusado? Claro. Claro. Podría ser. Ahora, lo interesante es que es un lugar muy cómodo. Muy cómodo. O sea, es más, se te podría hasta soltar la lengua con la cómoda. Ya, ya. No, pero es muy cómodo. Entonces, en ese sentido también es relevante entender cómo... La justicia. Claro, cómo se dignifica a todo aquel que viene a participar de un proceso. Es que ese es el punto. Porque la justicia es justicia siempre, digamos. Pero me parece que hay, en ese sentido, connotaciones. Cuando tú le das este lugar a alguien para que dé su testimonio, de alguna manera también está ahí dignificándolo. Oye, son su buena cantidad de salas de audiencia. Sí, pues varias salas de audiencia. Pero además están puestas de una manera muy bonita. Están escalonadas. Están puestas en una especie de escorzo, ¿te fijas? Entonces, uno tiene la percepción de un todo, pero de la unidad también. Es que eso me parece relevante. Ahí está el volumen, fíjate, pero a su vez está la percepción de unidades. Eso lo encuentro bueno. Oye, ya. Y tú me dijiste que hay más. Sí, hay más, aunque no lo creas. Ah, y aquí entramos a otro edificio. Es que ese es el punto. Aquí pasamos, aquí se acababan las bodegas. Ya. Se acababa el sistema patrimonial, digamos, rescatado. Que, por favor, hagamos todas las tomas que correspondan, porque es de una belleza impresionante. Y luego, efectivamente, pasamos a un edificio completamente nuevo. Ah, y tiene esta unión. Sí, este es el elemento conector entre los dos mundos. Y luego, mira, por favor, esto. Es que, además, esto no termina con Parini, porque mira la belleza de este espacio central. Y aquí están principalmente oficinas. Exactamente. Iluminados cenitalmente, mira, fíjate que aquí hay pocas luces prendidas. Esto tiene luz natural. Luego, aquí sí que se ve por excelencia esta metáfora de transparencia de la justicia. Fíjate que todos los elementos, todas las oficinas, salvo excepciones, son absolutamente transparentes. Y luego, estas salas de aquí abajo, que seguramente son donde se trabaja con público, seguramente para llevar a cabo, no sé, determinados procesos. Algún proceso, algún proceso. Oye, a mí me encantan estos de acá, mira, tú vienes acá y te preguntas a ti mismo. Hola, ¿cómo te llamás ahí? Marcelo. Autoconsult. Te consultas ahí a tu mismo. Pero, Parini, todavía no has terminado de ver. ¿Ahora no te puedo creer? Ve. Mira lo espectacular de este volumen desde afuera. ¿Y sabes lo más potente? Es un edificio que, de nuevo vuelvo a hacer el giro metafórico. Porque, te he fijado que la justicia, cuando se dice la justicia es ciega, pero la justicia también es ciega y pareciera que no figura. O sea, no pretende la figuración, pretende llevar, ¿cierto? Claro, mientras menos se note mejor, quiere decir que estás haciendo mejor las cosas. Mira la belleza de este edificio que yo tengo atrás. Mira, por favor. Ah, mío. ¿Ah? Ah, mío. Ah, mío. Pero mira la belleza. Oye, qué bonito. Pero lo increíble es que este edificio no se ve de ninguna parte. Ah, para entender entonces, estos son los edificios de la oficina y ahí a la derecha, entonces, nos alcanza a verse. Ah, aquí se alcanzarían a ver una parte de las bodegas ex galpones de bodegaje de pisco. ¿Lo ves? Ah, pero qué bonito. Pero lo increíble es que este edificio está absolutamente en el centro de la manzana. Todas estas fachadas no se perciben desde ninguna parte. Increíble. O sea, esto es de una elegancia sublime, porque aquí no hay figuración. Aquí hay solamente vocación de servicio y de excelencia. Y el objetivo entonces de todos estos palitos no es que la gente diga, oye, bonito, sino tiene una funcionalidad. Bueno, de partida, eso se llama doble piel, técnicamente, ¿no? Ya. Es una grilla de doble piel que lo que hace es que mejora el comportamiento térmico del edificio, básicamente a partir del control de radiación directa. Ya. Eso es técnicamente. Así está dicho. Y eso produce un montón de ahorro en la calefacción. La certificación LEED que tiene este edificio es básicamente, entre otras cosas, por ejemplo, por ese tipo de maniobras. Porque nunca el sol incide directamente sobre la fachada y, por lo tanto, al incidir directamente sobre la fachada o sobre los vidrios, genera calentamiento, sube la temperatura y hay que usar más aire acondicionado. Está con sombrita todo el tiempo. Exacto. Se autosombrea. Pero, Confarini, esta es una súper sorpresa en la Serena que, por favor, no se... Nos estamos invitando a la gente del Inca para venir para acá. Eso, no, no se metan en problemas para venir a conocer el Centro de Justicia, pero vale la pena. Sí, ofréjase como testigo, igual que como. Eso, ofréjase. Ah, aquí llegamos. Sí, pues, Confarini, aquí llegamos a la cubierta, al último piso del edificio nuevo. Y mira, por favor... O hice una plaza. Ese es el punto. Es, de alguna manera, un espacio que mejora las condiciones de bienestar de la gente que trabaja aquí. O sea, está bien para que todo el mundo venga para acá. Por supuesto, puede subirse, puede comer un sándwich aquí a la hora de almuerzo. Reflexionar sobre la justicia. Exactamente, y sobre todo, tener una vista alucinante. Mira, por ejemplo, ven por acá. Allá arriba se alcanza a ver la torre que se percibe como parte del eje de Francisco de Aguirre desde el faro hasta el cerro. Ya, esa chiquitita que hay ahí. La que está sobre el cerro allá. Perfecto. Que esa es básicamente la que genera este eje, ¿no? Sí, desde el mar. Y mide, por lo tanto, la Serena. Mide desde el mar hasta el cerro de la Serena, que ese es el sentido. Allá arriba es el castillo y es la universidad. La universidad de la Serena. Luego aquí abajo, ese que está más amarillo, tengo entendido que es un liceo o un colegio histórico. Ya, perfecto. Increíble. Y para el otro lado, a ver, vamos a dar una vuelta para el otro lado. A ver, allá se alcanza a ver la torre de la catedral, la ves o no. Están los edificios del borde del mar, de la avenida del mar, allá al fondo. Los edificios del borde del mar, claro. Y el río Elqui, ahí se alcanza a percibir. Y luego, las compañías, la población de las compañías. ¿Qué te parece? No, perfecto. Impresionante. Mirá en el edificio. No, se pasó. Oye, así que la gente que trabaja aquí en el centro de justicia tiene un beneficio fantástico. O sea, perdón, y yo estoy teniéndolo en este minuto también. Sí. Se pasó la Serena, compañero. Y se pasó el edificio. Se pasó el edificio, se pasó la Serena, se pasó, se pasó. Ya volveremos, ¿ah? Sí. Queda mucho por ver. Lógico. No, esto, esto, esto otorga un poder. No, pero se me encuentro genial un juez que no deja hablar a nadie. El abogado. Y yo, ¿qué llamo? Empiezo... ¡Eh, eh, eh! Pero son muchos golpes. Oye. Salí con la cabeza. Ahora, ella cuando me vio me dijo, mi marido se va a morir. Yo le dije, ¿tú querías deshacerse de él? No, ya, perfecto. No, no quieren deshacerse de usted, señor Irina. No, no, no. Perfecto, no, perfecto. Saquémonos la foto. Tiene que poner así, mirá, se hace. ¿Qué es eso? Además, ¿no sabes silbar tú, compañero? ¿No podés silbar? ¿No sabes silbar? Regalaban parte de sus jardines al espacio público. O sea... Me dio alergia, me dio alergia... A los edificios malos. Me da alergia a la mala arquitectura.